Música ¿Qué tal amigos del Parche con Dinamarca? Arrancamos con toda la actitud, arrancamos con toda esta presentación de las agrupaciones y artistas independientes de Cundinamarca. Y qué mejor que desde la capital naranjera de Colombia. Estamos en Pacho, Cundinamarca, que a propósito está cumpliendo 416 años. Desde el Parche, Cundinamarca le enviamos un saludo muy especial a todos los pachunos. No sólo los que se encuentran acá en el municipio el día de hoy, sino también a todos los pachunos que se encuentran alrededor de todo Colombia y alrededor de todo el mundo. Qué mejor que arrancar el Parche Cundinamarca con The Wheels, una agrupación de rock que viene trabajando desde hace mucho tiempo ya desde acá, desde Pacho. Así que la invitación para que conozcamos más The Wheels desde Pacho, Cundinamarca. Y eso es el Parche Cundinamarca. Hola, yo soy Will Garzón. Wilmer Díaz. Y Julián Sánchez. Nosotros somos The Wheels y hacemos parte del Parche Cundinamarca. The Wheels es una banda de rock alternativo conformada en el año 2018 en el municipio de Pacho, Cundinamarca. The Wheels nace con Wilmer Díaz y Wilson Garzón, influenciados del rock latinoamericano, el cual se ve reflejado en sus letras y música. The Wheels está conformado actualmente por Wilson Garzón, voz y guitarra, Wilmer Díaz en el bajo eléctrico, Fernando Garzón, batería y coros, Ian Rodríguez, teclado y producción, Julián Sánchez en la guitarra y Alejandro Guerrero, encargado de los medios audiovisuales. Actualmente The Wheels tiene dos sencillos circulando por redes sociales y plataformas digitales. Es una agrupación que tiene grandes expectativas y buena aceptación de las personas que hasta el momento lo siguen, escuchan y comparten su música. Por eso la invitación desde el parche Cundinamarca para que sigan esta excelente agrupación del municipio de Pacho. A ellos los encuentran en Facebook e Instagram como The Wheels Rock, así como en su canal de YouTube The Wheels Oficial. Vamos a disfrutar entonces de esta muestra que nos trae desde el municipio de Pacho, Cundinamarca, la agrupación The Wheels. Al amanecer ya no sabrás más de mí. Me marcho lejos, mi vida va en una sola dirección, hacia el olvido. Quisiera borrarte de mi memoria con un suspiro. Y ahogar el tormento que causa el dolor, la esperanza se ha ido. Les han corto el amor y tan largo que no olvidó. Tal efímero te das cuenta y se ha ido. Y al amanecer ya no sabrás, no, 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 no. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? Todo cambió y soy tu enemigo. Digo, ojo, el destino es culpable, somos tú y yo culpables, todo al final, te dice un nuevo camino. Me desarmaste con tus palabras, mentira y traición, el sol de ser tus recuerdos, no escucharé más tu voz. Triste noche, amarga melodía, no alivian mis heridas, lo que haya muerto jamás resucita, jamás volverá. Me desencortó el amor y tarde lo olvidó, tan efímero te das cuenta y se ha ido, no. Triste noche, amarga melodía, no alivian mis heridas, lo que haya muerto jamás resucita, jamás volverá. Te das cuenta y se ha ido, no. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? Todo cambió y soy tu enemigo. Tu destino es culpable, somos tú y yo culpables. Todo final, predice un nuevo. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? Todo cambió y soy tu enemigo. El destino es culpable, somos tú y yo culpables. Todo final, predice un nuevo camino. Todo afinco, estamos con nosotros. Todo pensó que el arrest calor está en marcha y el detalle desde el agua. Eso es para elegir medical en el tema. Ahora tendremos que lo que nos japoneses, ¿qué nos pidieron? Gracias.